Nos venimos de pesca en busca de los ventucos pero solamente nos hemos encontrado con esta tremenda cucaracha acuática ahí está echado. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el pequeño bicho y si realmente es peligroso para el ser humano. Respuesta corta, no. Como ya mencionó la persona del video, a estos insectos se los conoce vulgarmente como cucarachas de agua o chinches acuáticas gigante y sep son grandotas. Dependiendo de la especie pueden llegar a medir hasta los 10 centímetros de longitud aproximadamente. No son venenosos ni representan un peligro para el ser humano, pero están especializados en cazar insectos, peces y anfibios. Razón por la cual su mordedura puede llegar a doler y mucho, así que no den molestándolos ya que en ningún momento buscarán hacerte daño a menos que los agarres a lo pendejo. Fin.